Youtubeeros, encontrar y poner nuevo fondo de pantalla a tu teléfono móvil es muy fácil de hacer con fondo de pantalla HD papel pintado damos un clic sobre la Play Store, buscamos y presionamos sobre fondo de pantalla HD damos un clic sobre la pestaña instalar, comienza la instalación y después de más o menos un minuto ya tenemos instalada la aplicación en nuestro teléfono móvil para encontrar la aplicación vamos a inicio, buscamos y presionamos sobre papel pintado y al abrir por primera vez papel pintado aparece un fondo de pantalla y después van apareciendo una gran cantidad de fondo para llegar y descargar y en la ventana que aparece ahora pulsamos permitir para guardar este fondo de pantalla pulsamos sobre él y damos un clic en guardar y esta pestaña confirma que la imagen ya está guardada en la galería de su teléfono móvil pulsamos atrás, ahora damos un clic sobre este fondo de pantalla pulsamos en guardar, pulsamos atrás nuevamente presionamos sobre este fondo de pantalla y presionamos guardar pulsamos atrás, ahora hacemos clic sobre este fondo de pantalla y pulsamos en guardar y así todos los fondos que vayamos guardando los encontrará en la galería de imágenes así de fácil y sencillo, si te has suscribido a nuestro canal YouTube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo limpiar el teléfono móvil con Security Master y este link para aprender cómo grabar con la cámara del móvil desde lejos sin que te descubran y este link para aprender cómo enviar imágenes desde el ordenador usando WhatsApp y este link para aprender cómo reducir un video a menos de 64 MB en el mismo WhatsApp